...de accidentes el día de ayer, un día complicado en materia de vialidad, en materia de tráfico. El equipo de las noticias realizó un recorrido gran parte de la jornada. Le presentamos el recuento. Más de 200 accidentes. La lluvia registrada este martes, aunado a la imprudencia de algunos automovilistas, se combinó para provocar una serie de accidentes viales en la zona metropolitana de Monterrey. Desde temprana hora fueron de escena los percances que comenzaron a trastocar las principales vialidades, ya que fue por la mañana cuando la lluvia cayó con mayor intensidad y provocó encharcamientos, además del pavimento resbaladizo. La estadística es encabezada por el municipio de Monterrey, quien reportó 104 accidentes viales con cero personas lesionadas. En segundo lugar fue San Pedro, con 49 choques y ningún lesionado. San Nicolás continúa la tabla con 25 accidentes y dos ciudadanos heridos. Ya con menor cantidad, reportó el municipio de Apodaca 19 percances y cero lesionados, seguido de Escobedo con 16 y una persona lesionada. Autoridades de Santa Catarina informaron un total de seis choques con ningún lesionado. Ya por la noche, en el municipio de García se registró un accidente volcadura en el que resultaron lesionadas siete personas. Los municipios de Guadalupe y Juárez no precisaron cantidad exacta de accidentes. La jornada accidentada da un total de 219 siniestros con 10 lesionados, mismos que fueron canalizados hacia diversos hospitales para su valoración. Miguel Jaso, Noticieros Televisa.